Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. El Wall Street se desplomó este lunes en medio de una fuerte preocupación por el avance del coronavirus y el Dow Jones de industriales, su principal indicador, perdió un 3.56%. Al cierre de la bolsa de Nueva York, el Dow Jones retrocedió 1.031,61 puntos hasta los 27.960,80, completando su peor día en dos años. Mientras, el selectivo S&P 500 bajó un 3.35% y el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan los principales grupos tecnológicos, cayó un 3.71%. Con lágrimas deslizándose por sus mejillas, la leyenda de la NBA, Michael Jordan, dio este lunes un emotivo discurso en el tributo a su hermano pequeño, Kobe Bryant, describiendo cómo le impactó su muerte y la estrecha amistad que les unía. Jordan, el gran héroe de infancia de Kobe Bryant, reveló que a ambos les unía una amistad mucho más profunda de lo que la gente imaginaba. Vanessa Bryant rompió el silencio y le dedicó unas emotivas palabras a su esposo. En su discurso, en ocasiones interrumpido por las lágrimas, Vanessa elogió la devoción de su esposo al dirigirse a miles de aficionados que acudieron al Staple Center de Los Ángeles, muchos de ellos vistiendo las camisetas de Bryant o los colores del equipo. La ceremonia inició con la cantante Beyoncé interpretando sus canciones EXO y Halo, acompañada por una docena de músicos. Más tarde, Alicia Keys interpretó Moonlight Sonata de Beethoven como parte del programa y Cristina Aguilera cantó Ave María. El jurado encargado de decidir un veredicto en el juicio contra Harvey Weinstein en Nueva York declaró este lunes al productor culpable de dos cargos sexuales y lo absolvió de los otros dos más graves y de violación. Tras casi un mes de juicio y cinco días de deliberaciones, el jurado halló culpable a Weinstein de violación en tercer grado de la ex actriz Jessica Mann en 2013 y de practicar sexo oral a la ex asistente de producción Mimi Haleji en 2006. La fecha para la sentencia será el próximo 11 de marzo con el juez James Burke, en la que Weinstein se puede enfrentar a un máximo de 25 años. El gigante chino de las telecomunicaciones Huawei presentó este lunes un nuevo smartphone plegable, el Mate XS, que se parece mucho a su predecesor, el Mate X, pero con funcionalidades mejoradas y un precio más alto. El Mate XS estará disponible a partir de 2.400 euros, cerca de 1.000 euros más que el Galaxy Z Flip, smartphone plegable presentado a inicios de febrero por el concurrente surcoreano Samsung, primer fabricante mundial de teléfonos inteligentes. El Huawei Mate XS tendrá una pantalla plegable más sólida que la de su antecesor, una pila más poderosa, una velocidad de carga acelerada y un procesador 5G con capacidades mejoradas. Y recuerda, la información completa en informador.mx.